Este es un 2012 Honda Pilot. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen una suspensión trasera multi-link, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un sistema de sonido de primera calidad, bolsas de aire laterales de cortina traseras, anclaje de anciento infantil, aire acondicionado, vidrios tintados, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, un sistema de aceleración electrónica. Y este vehículo tiene menos de 41,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.